papá o su mamá y ella tiene y hay que mandarle buena vibra sobre su papá o su mamá y ella tiene hermanos y bueno veo una situación de problemas de salud a uno de los integrantes de la familia de Shakira no vaya a ser el COVID hay que cuidarse todos y hay que mandarle buena vibra sobre su papá o su mamá y ella tiene hermano Manta muy bien más fuerte papi la voz gracias 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 ¡Suscríbete!